Ya. Listo. Vamos a empezar, queridos niños, con estas preguntas. A ver, la primera dice, si sabes que tu hermano tiene doce años y que tu tío Adrián tiene el doble de la edad de tu hermano, ¿cuántos años tiene Adrián? A ver. Cuatro. Cuando dice doble, ¿qué se hace? Ah, ya. Entonces, ¿cómo alguien dijo? Doce por dos. Ya. Entonces, ¿alguien dijo? Veinticuatro años. Ya. Listo. Respuesta. Adrián tiene veinticuatro años. Bien, copie. Ya. Listo. Ya. No hagan bromas. Copie. ¿Qué pasa? Ya. A ver. Claro. Quíntuple es cinco. Cinco por dieciocho. Noventa. El quíntuple de noventa es... Eh, dieciocho. Claro. Ahora sí. Ok. Listo. El triple. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sí. Mejor, mejor. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón, hijita. El quíntuple de dieciocho. Ahora sí. Tiene razón. Disculpa, disculpa, me he equivocado. Tiene razón. Ya. El quíntuple de dieciocho es cincuenta y cuatro. Claro. Entonces, el quíntuple de dieciocho es cincuenta y cuatro. Ahora sí. Tiene razón. El quíntuple de dieciocho. A ver. Cuatro por ocho. Treinta y dos. Setenta y dos. El quíntuple de dieciocho. Tú sí sabes. El doble de dieciocho. Treinta y seis. El doble de dieciocho es treinta y seis. Muy bien. Tú sí sabes. Ya empezaste. Y dice, atentos. En un día de entrenamiento, Mariela corre cuarenta y cinco minutos en bicicleta. Abel corre quince minutos menos que Mariela. Y Susana diez minutos menos que Abel. ¿Cuántos minutos corre Susana? Susana. Entonces, vamos a, primero, ya. A ver, escuchen. Primero voy a colocar los nombres, ya. Estamos hablando de Mariela, de Abelito, niño Abelito. Y después de Susana. ¿Está bien? Ya. Ahora mira lo que pasa con cada personaje. Atentos, hijitos lindos. Mira. Mariela corre cuarenta y cinco minutos. Así dice. ¿Estamos bien? Ya. Mira. Abel corre quince minutos menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restar. Cuarenta y cinco menos quince. Que es igual a treinta. Aló, Angelita. Angelita, linda, ayúdame un favorcito. ¿Sabes qué? Nuestro salón no tiene cables para conectar al televisor de la laptop. El cable que tenía era de mi sala, de mi televisor. Mi esposa me ha pegado porque lo he traído en mi casa ese cable. Entonces, hay que hacer un pedido para que compre el colegio un cable. Por favor, ayúdame con esa gestión. Ajá, para tercer grado. Ya, ya, Angelita. Gracias, Angelita. Ah, me ha pegado mi esposa. Ya. A ver. Continuamos. Ya. Entonces, ¿cuánto tendrá Abelito? Abelito tiene treinta. Aquí lo va a poner. Ya está bien. Ahora, Susana corre diez minutos menos que Abel. Entonces, hay que restar treinta menos. ¿Cuánto es? Veinte. Veinte. La pregunta, ¿cuántos minutos corre Susana? Veinte. Así de fácil. Ya. Susana. Respada. Ah, ¿verdad? No, respada. Hemos puesto. Ya. Respuesta. Ahora sí. Respuesta. Susana. Corre. Veinte minutitos. Ya. No sé, hijita. Ahorita no estoy bien seclar. Bien. 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 Ya. Observa la imagen y escribe los pares ordenados en orden alfabético. A ver, hijito lindos, aprovechando. Ey. Hay cuatro o cinco del salón que hacen al revés. Y vamos a aclarar para su examen. Escúchame. Siempre se empieza de abajo. O sea, de aquí siempre vas a empezar. Ya. De aquí. ¿Ok? Entonces, escúchame. El punto A vas a empezar de aquí. ¿Qué número está? Cuatro. Entonces, aquí vas a colocar el punto A y vas a empezar en cuatro. ¿Y a qué punto va? Dos. Así se coloca. Cuatro coma dos. Algunos han hecho al revés y se han desaprobado esa vez en su ECA. No sale el mismo papito. Ya. Ve. Empezaríamos en... Diez. Diez. ¿Y a qué punto? Dos. Ahora sí estamos aprendiendo. Ya. C. Empezamos en... Doce. Y terminamos en cinco. Ahora sí ya están aprendiendo. Ya. Ahí tienes en tu boletín, amigo chistoso. Ya. Ahora D. Empieza en siete. Cinco. Y termina en cinco. Ya. Cuidado, cuidado. Bota la pepa. ¡Eh! Se empieza en siete. Catorce. Anda nomás. Voy a ser rápido. Ya. Ahora F. Empieza en cuatro. Y se va a siete. Muy bien. G. Optimus Pride. G. Optimus Pride. Dos coma cinco. Ahora sí están preparados para su examen. Ya. Ya. Julio compró sus juguetes. Julio colocó sus juguetes como se muestra en el siguiente plano. Bueno, observa y escribe los pares ordenados de Julio. ¿Ok? Vamos con el trencito. Empiezas de aquí. C. Coma cuatro. Ya. Helicóptero. C. Uno. A. Dos. A. Dos. A ver, hijitos lindos preciosos. Calcule el doble de cuadrilátero en la siguiente figura. Pero primero, ya ustedes saben que es. Se coloca una letra a cada espacio. Ya. Entonces aquí hemos aprendido a trabajar de esta manera. Escúchame, por favor. De una letra, ¿cuántos cuadriláteros habrá? La A es cuadrilátero. La B también. La C. Todos son cuadriláteros. ¿Cuántos son? Tres, seis, siete. Ya. De dos letras. A ver, vamos a juntar dos letras. Y me voy a hacer si ya. A ver, A, B, B, E, 2, 3, 4, 5, 6. Hay seis, ¿ya? A ver, de tres letras. Si hay, ¿ah? Mira, D, E, F. Son tres letras. Hay forma. Claro. B, E, C también. Hay dos. A ver, ¿dónde hay más tres? No, hay dos nomás de tres letras. Ya. Muy bien, campeón. De cuatro. Hay uno. A, B, D, E. Ajá. No, no, ya. De cinco. De cinco hay uno. Muy bien, muy bien, Aredi. Muy bien, muy bien. De cinco hay uno nomás. Excelente. No. Ah, el de abajo también, no. Sí, hay dos, hay dos. Tiene razón. De cinco hay dos. Ya, muy bien. De seis. Ahí sí, no hay ni uno. No hay. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, no. De siete. Ahí está, ya. Sumamos todo. A ver, seis, ocho, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Ya. Ahora, nos pide hallar el doble. O sea, diecinueve por dos. ¿Qué es? No sabe. Treinta y ocho. No. La respuesta. Copio. A ver. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta, ya. Aquí hay varias, este, apreciaciones. A ver. Lo primero, colocamos una letra en cada espacio. ¿Está bien? La letra en cada espacio. ¿Está bien? Ya. A ver. Atento, por favor. B, la F, la G, la H, la I, la J, la K y la L no es. Ya. Hasta ahí habría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Hasta ahí hay once. Ok. Muy bien. De dos letras, como dijo tu compañero. A, B, profesor, es triángulo, cicatriz, cicatriz. C, D, es triángulo, cicatriz, cicatriz. Ya. Ahí habrían dos. Ok. De tres hay más. No. De cuatro, no. De sí. Tampoco. Sumamos. La respuesta es trece. La respuesta es. A ver. A ver, hijitos lindos preciosos. La palabra H, factores, significa los números que están multiplicando. Repito, repito, repito. La palabra factores son los números que están multiplicando. Y, H, eh, 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 eh. Un favor. Atiendan también los de concurso, porque esa palabra también viene en concurso. Cada vez que se escuche la palabra factores o lean la palabra factores, significa números que están multiplicando. En este caso, los factores serán los números que están multiplicando, que son seis y ocho. Ahora, escuchen, por favor. La respuesta que va a salir aquí, eso se llama producto. Producto, la respuesta que va a salir se llama producto. Y como alguien ya encontró, ¿cuánto es esa respuesta? Y eso se coloca aquí porque eso se llama producto. Entonces, los números que multiplican, ¿cómo se llaman? Ahora sí, se llaman factores. Y la respuesta, ¿cómo se llama? Ahora sí, producto. Ahora sí, así se resuelve. Copia en bolsa. Ya. Los factores son, muy bien, muy bien, Andrincito. Siete y cinco. ¿Cuál será el producto? Siete y cinco. Claro. El producto es treinta y cinco. ¡Clarines! Muy bien, campeón. Tú sí sabes. Nueve y tres. No. Ahorita voy a llegar esto, ¿ya? Ahorita voy a llegar tesorita. ¿El producto es veinti? Sí. Esa es la respuesta. Ya. Pregunta dos. A ver. Dice. Pinta del color verde. Está ahí siendo bien claro. Del color verde. Las tarjetas que contengan multiplicaciones con el mismo resultado. ¿Ok? A ver. Vamos a ver. Un ratito, papito. Un ratito. Un ratito, hijito. Un ratito. ¿Cuánto es? Un ratito. ¿Cuánto sale ahí? A ver. Voy a buscar donde también sale doce. Ya encontré ninguno. ¿Y tres por cuatro? No pasaba. Ahí está. Pigan con tres. Doce. Ninguno. Ahí está doce también. ¿Dónde más habrá doce? ¿Dónde más habrá doce? ¿Dónde más habrá? Aquí también. ¿Dónde más habrá? ¿Dónde más habrá? ¿Dónde más habrá doce? ¿Dónde más habrá doce? No le manches, dice. No le manches. Dime, ¿te escucho, Alejandro? Ya. Ahí nomás pintamos de verde porque todos tienen doce. Ya. Podemos encontrar las respuestas, ¿ya? Del mismo color. Muy bien, amigo. Yo tampoco. Ah, la dice tengo pico. Ya. Continuamos. La niña, tranquila. Ya. Continuamos. Continuamos. David compra un televisor LED en siete cuotas de ciento ochenta cada una. ¿Cuánto pagará en total? Mira, escúchame, 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 escúchame. Cada letra va a ir sumando ciento ochenta. Entonces, escucha, pues, escucha, escucha. Mira. Aquí es más ciento ochenta. Aquí es más ciento ochenta. Así, ¿ve? Y hay otra forma también multiplicando. Pero si no te gusta multiplicar, puedes hacer sumando. ¿Ok? Tranquilo, tranquilo. A ver. Mira. Aquí puedes sumar novecientos más ciento ochenta. A ver. Puedes sumarlo. Cero, ocho, diez. Ya. Entonces, aquí va a ir mil ochenta. Ahora sumo mil ochenta más ciento ochenta. Hey, hey, tranquilo, amiguito. Serapio. Dieciséis. Dos. Uno. Mil doscientos sesenta. Ya. ¿Cuánto le va a costar el televisor? Mil doscientos sesenta. Ya. Ya. Ah, ya. ¿A qué quieres completar? Ya. Completa. Ya que quieres. Ya que quieres completar. Ya. Ya que quieres completar. Suma, pues, camarada. A ver. Catorce. Ya. Quiniento cuarenta. Ahí está, hijito. Listo. Ya. Copia, copia. Ya. A ver. Joseph necesita comprar un televisor y una laptop. Si el televisor cuesta setecientos cincuenta y la laptop cuatro veces. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por cuatro. Cuatro por cero, cero. Cuatro por cinco, veinte. Llevo dos. Cuatro por siete, veintiocho más dos, treinta. Azul. Tres mil soles, ¿ya? Tres. Ya. ¿Cuánto necesita? Entonces, hay que sumar los tres mil soles más setecientos cincuenta. Ah, esa laptop está muy caro, muy Carolina. Serapio cinco, siete, tres. ¿Cuánto necesita? Tres mil setecientos cincuenta. Mucha plata, mucha plata. Tres mil setecientos cincuenta. Mucha plata necesita. ¿Qué nos dice aquí? En un laboratorio, un científico investiga la reproducción de una bacteria en cierto tipo. Cada treinta minutos, la bacteria se duplica. Ah, su que miedo. Como se muestra en la imagen. Crea dos preguntas a partir de la información anterior. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Crea una pregunta. Entonces, a ver. En cinco minutos, vamos a crear, ¿ya? En cinco minutos, ¿cuántas bacterias habrá? En cinco minutos. Claro. ¿Cuántas bacterias habrá? ¿Cuántas bacterias habrá? Ah, el otro amigo. Escucha, 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 escucha. Ey, mira. Eh, en el primer minuto, escucha, en el primer minuto, esto se duplica. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Seis, seis, seis. Sesenta. En el segundo minuto, no. Se duplica. Ciento veinte. Se duplica, hijito. En el tercer minuto, no. Doscientos cuarenta. Se duplica. En el cuarto minuto, cuatrocientos ochenta. Y en el quinto minuto, se duplica. Cuá, dice, muy bien. Entonces, dos por ocho, dieciséis, llevo uno, dos por cuatro, novecientos sesenta. ¿Novecientos sesenta bacterias habría? Dos antenitas, dos panitas y ya. Listo, papi. A ver, en esta pregunta, completa la secuencia. Escúchame. Ey, si nosotros pensamos, aquí ha sido multiplicado por tres. ¿Por qué, profesor? Mira, escúchame. Tres por cero, cero. Tres por dos, seis. Y uno por tres, tres. Ahora, para encontrar este número, tengo que multiplicar por tres. Ya. Lo voy a hacer aquí al costadito. A ver, trescientos sesenta por tres. Muy bien, campeón. Tres por cero, cero. Tres por cero, dieciocho. Llevo uno. Tres por tres, nueve. Más uno, diez. Tres, mil ochenta. Ahora, ¿Cuál es el patrón numérico? El patrón numérico es multiplicar por tres. ¿Qué es el patrón numérico? Ok. Copie. ¿Ya? Listo. A ver. Reproduce estas figuras en tu cuaderno. Luego aplica cada una la traslación que se indica. bueno, esto ya no lo vamos a hacer porque es en el cuadro ya, realiza lo que se indica, dibuja la figura B, simétrica la figura A a ver, escucha mijito, ya habíamos hecho en clase que hay una línea que es el espejo en la simetría pero, eje de simetría campeón, pero la figura recuerda que es al revés no es igualito ya, cuidado amigos cuidado amigos ya, entonces a ver vamos a dibujarlo al revés deja de llorar bebé, deja de llorar, anda nomás vuelve rápido, anda nomás, vuelve rápido ya, miren el teacher está dibujando alberrés alberrés, a ver si le sale, ya a ver si le sale 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 al teacher creo que ya falló ya falló el teacher a ver ya falló y ya falló hasta ahí es la palomita se murió ya tranquilo bebé muy mal muy mal muy mal mi amiga o sea que teacher no puede fallar muy bien campeón ahí está creo que sí me salió creo que sí me salió ya alberrés alberrés ya lo pintamos mi palomita listo ahora voy a dibujar aquí pero al revés al revés como al revés igual que la A tú sí sabes igual que la A tú sí sabes después después movemos el huesito ya que entiendes ahí ya vamos aquí bien raro bien raro es ese huesito ya princesa tranquilo deja de llorar bebé listo ahí estamos dibujando la palomita dime dime chistoso ya dibuja dibuja tu bróster dibuja tu bróster ya listo a ver a ver a ver al cine analiza los datos y completa completa la tabla luego responde a ver escúchame escúchame ey mira 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 escúchame de uno es tres ahora de dos será seis ¿cómo has encontrado para que está diciendo multiplicando por tres no claro o también avanzando de tres en tres aquí ¿cómo será? nueve doce quince entonces ¿cuál es la regla? es multiplicar por tres ¿cuánto se pagará por cuatro kilos de arroz? doce soles tú sí sabes y por cinco quince soles tú sí sabes ¿cuánto se pagará por ocho kilos de arroz? ¿cómo encuentras? multiplicando ocho por tres veinticuatro veinticuatro tú sí sabes princesa ya jaja y por diez treinta aso qué genial está mis amigos explica cómo lo calculaste multiplicando por tres ¿qué amigos? te escuchamos ¿cómo? ¿cómo? ¿no te entiendes hijito? por diez tres por diez hijito estamos multiplicando por tres estamos multiplicando por tres amigos a ver crea un problema matemático con los datos que se muestra en la imagen luego completa escúchame mira en la imagen te está diciendo que la camisa se multiplica por dos vamos a colocarle aquí que la camisa cuesta dieciocho ¿está bien? ya entonces si la camisa cuesta dieciocho al multiplicar por dos la camisa costará treinta y seis ¿estamos bien o no? ya escúchame escúchame amigo una camisa va a costar dieciocho dos camisas cuesta treinta y seis la pregunta sería ya ¿cuánto cuesta tres camisas? ¿y cómo le encuentro la respuesta? claro multiplicando dieciocho por nueve por tres tres por ocho veinticuatro llevo dos no sé para hacer perros perros salchichas ya para comer para comer hijita en salchipapa la respuesta sería cincuenta y cuatro y cuatro